Ya señores, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor Danny Loader, supongo que es Loader o Loader, no sé, el punto es que es este inglés en la liga portuguesa, bastante decente la nacionalidad, la liga no tanto, es un jugador 1.82, es elevado, elevado, eso aparte no me ha agradado mucho, es un 3-3, sale, cosa que es más que nada para correr, o sea, estas cartas están diseñadas, una para divisiones bajas o dos para objetivos, entonces, tomando en cuenta lo que ofrecen, con lo que vas a obtener, o para lo que lo vas a ocupar, creo que cumplen, si bien no son las mejores cartas, de nuevo, puedes empezar a armar ciertos equipos o tenerlos en cuenta para después moverte a otros jugadores mejores, podría decirse que el, bueno, aquí dice que se jugaron 4 partidos, en realidad fueron 3, hubo 4 goles y 2 asistencias, realmente sentí, ahora que estoy viendo los datos ya, ya aquí, sentía que el jugador no era, no tenía buenos números, tiene buenos números, pero de nuevo, siento que ya división 6, división 5, división 4, vas a empezar a necesitar jugadores mejores, yo estoy en división 6, no me interesa subir en esta cuenta divisiones, porque lo dije en otro video, es aprender más mecánicas, utilizar más mecánicas, para que los jugadores hagan ciertas cosas, y se pierde un poco el propósito de hacer estos reviews, porque el chiste es ver qué pueden hacer y qué no, como tal, se me hace una carta bastante utilizable, tiene de repente buenos tiros, el ritmo base es bastante decente, una excelente energía, vas a tener una carta buena, por decirlo así, en stats como delantero, tomando en cuenta que es un 3-3, si fuera un 3-4, un 4-3, un 4-4, probablemente no tendría las mismas stats, cumple, de repente siento que se arrastra un poco, de repente siento que no es tan rápido, pero de nuevo, cumple, ya lo van a ver en el review, dentro del juego, pues bueno, paso veloz, tribela que de nuevo paso veloz, a veces sentía como que no, pero bueno, me hubiera gustado que tuviera algo de tiros, de remates, pero pues es lo que hay, ahora, con respecto a la carta de 71 sub 83, bastante buena esa mejora, la utilicé al 100% como controlado, podríamos haberlo utilizado con controlado explosivo, ver cómo funcionaba con motor, pero siento que no iba a haber tanta diferencia, ¿sale? 76 de compostura es bastante decente para un delantero, entonces en líneas generales es una buena carta, ¿sale? De nuevo, conforme vaya subiendo, vas a necesitar mejores cartas y esta carta tiene un límite, tiene un tope, no es como Haaland que tiene, por ejemplo, o como ciertos delanteros que tienen 3-3, pero que tienen excelentes stats y la compensan bastante, este en algún momento sí te va a costar, porque ya vas a enfrentarte contra jugadores que ya no te van a dejar tantos espacios o tirar de larga distancia, entonces, de nuevo, es cubrir la posición en la que encuentras a alguien mejor, pero bueno, sería todo, vamos a ver lo que hicimos con el jugador dentro del juego, yo regreso. No, eso debe haber sido mal. No, eso es un pésimo tiro, lo termino entrando por suerte. No. No, hay tardo para... O sea, controla bien, pero el siguiente movimiento debía haberlo hecho un poco más rápido y tardo. No, ahí no... No fue algo del jugador, fue... La defensa estuvo bastante bien. No, ahí no... No. No. Gracias. Gracias. De nuevo, para mí, tomando en cuenta que te dan algunas medias de una nacionalidad, de una liga, algunos sobres, creo que sí es buena idea hacerlo, más si a futuro se plantean hacer más objetivos que creo que van a salir. Entonces creo que es importante tener esa variedad, ¿no? De nuevo, para objetivos están bastante bien, para divisiones bajas también, pero ya conforme van subiendo ya no tanto. Cumple, tiene buena carrera, tiene buena pegada, cometí varios errores dentro del juego, los servidores siento que no ayudaron mucho, pero creo que cumple. Pero bueno, sería todo. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.